¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm Soy Olipo, si aún no me conoces, estamos en Torres de Fatalidad Soy el último pick y Baneo Ha empezado Baneando el equipo enemigo, ha quitado Irel Es un buen solo, aunque tiene bastantes personajes que le plantan cara en el solo, eh De hecho, no sé En cualquier caso, a Baneo Irel, yo quito a Mephisto Mephisto sí me parece más peligroso que Irel, la verdad Tenemos Pre-Picks, por ahí, de Carcaín de Support Vulcano de solo, a priori Hanzo de DPS Banea el equipo enemigo Bueno, no, está mal del todo Necesitaríamos algo más de CC para sacarle partido a Decar, quizá Vulcano de solo está guay, Hanzo está guay de DPS, sin duda Banean a Azmodan Ya no, tenemos a Azmodan en esta partida Yo voy a quitar a Melena Blanca, ya que vamos a tener un Decar de Support Melena Blanca, como veis, Baneo los Shurmeros que acaban de salir ¿Qué le vamos a hacer? Están fuertes, están fuertes, eso que hay Tirande, primer pick del equipo enemigo Decar se confirma como nuestro support Y Vulcano como nuestro solo Ha aparecido un Falstad como segundo asesino Bueno, si va autoataques estaría bien Porque Hanzo dudo que vaya autoataques Y además las otras dos Ways son mejores desde mi punto de vista Así que un Hanzo a Ws o Q, lo que sea Está guay Y Falstad de autoataque estaría guay Eso sería lo ideal, ya veremos qué sucede Está piqueando el equipo enemigo Tienen ya Tirande de support Torres de fatalidad Ni tan solo tanque Una Ana, van a ir con doble support Curioso Gran configuración No suele funcionar Pero oye, nunca se sabe Hanzo, primer DPS del equipo enemigo Se lo han quitado además al nuestro Mal asunto Me toca banear Ya, último ban Tercer ban para nuestro equipo Les voy a quitar un tanque potente Ya que tienen... Sí, voy a quitar un diablo Ya que tienen doble support Voy a quitar un tanque Que aguante mucho y que haga daño además Diablo me parece una opción Hay otros, pero solo tenía un ban Es lo que hay Le toca banear al equipo enemigo Supongo que nos van a quitar Un tanque también Imagino Así es Garrosh, baneado Probablemente ya que soy último pick Y visto lo he visto Me va a tocar a mí tanquear Tengo pensado hacerlo con Johanna Pero voy a esperar Al final Para ver toda la configuración Del equipo enemigo Y ya decidiré Odio Lo que menos me gusta en este juego Es tanquear Con un support Que no conozco de nada Lo odio Lo odio No me gusta nada Pero es lo que me toca Vemos a Jankrat De primer asesino Y Falstad De segundo Para nuestro equipo Vale Si Si lo hacen bien Tenemos daño de sobra O deberíamos Y ellos solo tienen A Hanzo De momento de daño Suelta solo y tanque Imagino que pillaran un solo No Voy a decir un solo asesino Pero no Pillan un Bruiser Artanis de solo Muradin de tanque Que bien nos hubiese venido aquí Un Mortal Strike Un Tychus Yo debería pillar un Varian En realidad Pero Es que me temo lo peor Voy a pillar a Johanna Que es un tanque Muy resistente Y a ver si así compensamos El hecho de que ellos tengan Doble support Con el tema De que Johanna Se supone que es más resistente Que Muradin y Artanis Ahora veremos Por la horda Es que llevo la skin De De Horka Así que Si Johanna Y por la horda Vale Voy a elegir Una movible De primer talento Para mejorar La pasiva Que tenga menos cooldown Vemos los primeros talentos Tirante para quitar Aturdimientos Y movilizaciones Ralentizaciones Y esas cosas Artanis lleva Oponente aficionado En este mapa Curioso Hanzo AW Lo clásico Y Ana Con misión de dardos También muy clásico Veamos que tal En teoría Medecar lleva por cierto La mejora de porte Habilidad Y Vulcano La reutilización Y el mana Debería ser complicada La partida para ellos Aunque Bueno Doble support en este mapa Teniendo en cuenta Que son objetivos Repartidos Y que Los combates duran Quizá Quizás si Les va bien No lo sé Yo he pinguado cuidado Pero no ha llegado búho Ya se ha dejado de tirar búhos Al principio No hay misión de búhos Hora de empezar a limpiar líneas Y Ana es muy buena Para eso Y a ver si Les ganamos en rotación En eso también Deberíamos ganarles La verdad es que Solo tienen a Artanis De cobertura del solo Si jugásemos a rotaciones Deberíamos poder con ellos Voy a Enganchar de nuevo a Ana Había salido Porque ya había usado El imparable Esta Ana debería morir Si Se acaba moriendo Con el Cegar Muy Muy greedy Ahí Falsta Que se ha tirado Para rematar No era necesario Y ha recibido bastante daño Pide ayuda de arriba Aún no ha ido Vulcano Y ya nos ha pushado Toda la línea Artanis Y nadie baja conmigo Al bot Así que No hay rotaciones Voy a tener que cubrir La línea de abajo Con el tanque Mientras se quedan Los otros tres En el centro Hanzo parece que va a cubrir Esta línea Tampoco rota el equipo enemigo Deja a Hanzo cubriendo Pero bueno Hanzo es un DPS Dentro de lo que cabe Tendrá Bueno de momento No No tiene Iba a decir Tendrá más limpieza que yo Pero de momento La verdad es que no Que yo limpio Más rápido O a la misma velocidad Ya está limpia la línea de abajo De vuelta al centro Están tres A ver si podemos Pillar los desposicionados Ana si lo está A ver si También están atentos Mis amigos Se canceló el salto A Muradin Así que cambiamos a Muradin No hay daño suficiente Se escapa Y de nuevo De nuevo al bot Imagino Esta gente No Las líneas no van con ellos Que trabaje el tanque Que es su trabajo El tanque tiene que estar cubriendo líneas Tanqueando Y haciendo todo O sea Esto es así No he pillado a Hanzo De nuevo a limpiar la línea Estoy recibiendo demasiado daño Debería dejar que pusiese la línea Pero claro Quiero limpiarla cuanto antes Porque soy el tanque del equipo Y mi misión es estar en el centro En este momento No aquí solo Pero si no vengo yo a limpiar No viene nadie Es una cosa curiosa Parece que tiran back De Kari y Falstad Se queda ya en crack Cubriendo la línea Y estoy recibiendo mucho daño De nuestro amigo Hanzo Pero no pasa nada Porque tengo pocico todavía Utilizo El imparable de escudo Acabo de limpiar la línea Me he arriesgado demasiado Y me pinguean Cuando ya están aquí abajo A ver si posteba el lardo Si lo he esquivado No hay ningún problema Pero llega Muradin Me faltan dos segundos Para el imparable Este es el problema De no rotar Si no somos cuatro Y rotamos Pues Yo no soy rápido Limpiando la línea Quiero limpiarla rápido Para ir con el equipo Porque soy el tanque Pero no puedo hacerlo Me cazan Me matan Y nos ganan En un poquito de experiencia Además No sé que hace Deckard Yendo arriba solo Siendo un Deckard Si has visto Como Artemis ha hecho el campamento Vale Guay No hemos sacado nada de eso Vale No rotaciones Mal Mal asunto Mal asunto Y además tengo que Cubrir una línea Con el tanque ¿Qué hace aquí Este solo? ¿Qué hace Jankrat aquí solo? Bueno Tenemos tres arriba Salen los altares El de arriba Lo pillarán sin problemas Yo quiero ralentizar aquí abajo A ver si Jankrat Lo puede pillar Son tres Somos dos Parece que Deckard Se va a quedar arriba No tenemos support No vamos a poder luchar aquí Que luchen arriba Tres contra dos ¿Qué vamos a hacer? Ralentizaré todo lo que pueda Pero No van a venir Así que Pringueo Retirada Retirada ¿Por qué avanzas? Retirada ¿Dónde vas? Ay, Dios mío Bueno Pues pillan este altar Y encima tienen el campamento Y Ankar me pringuea Todo loco En plan ¡Es tu culpa! Tendríamos que habernos suicidado Los dos Amigo El de arriba No han conseguido pillarlo tampoco Curioso Estando tres contra dos Así que No solo no hay rotaciones Sino que La disposición del equipo En el mapa Es bastante mala En este momento Esperemos que se solucione Las partidas son rápidas Y Ankar sigue pingeándome Como si No sé No sé cuál es la idea Pero El verá Le voy a reportar ahora por spam Después de la segunda ronda Tanda de Pings ¿Dónde estás? Aquí Vamos a quitar aquí Los pings de Ankar Y de paso Se lleva lo que se merece un poco A ver si conseguimos juntarnos Veo que Falzad se ha quedado en la línea de arriba Mal asunto Y Vulcano está en la del centro Y además ese Falzad Juraría que va martillo Así que Quedarse en línea No tiene sentido Va martillo Por lo tanto No tenemos Autoataques Básicamente Y encima se queda cubriendo Una sola línea Donde va a cargar menos el martillo No viene a ayudar Ningún DPS A hacer el campamento Estamos Dekar Que no es necesario aquí Y yo Que voy a tardar un infinito Dekar Vete con ellos Que no haces nada aquí No me dan las bolas No necesito curación Media hora haciendo el campamento Con el tanque Mientras luchan en el centro Como no Y Dekar se va Abajo A Cubrir la experiencia A otro que tal Tú Bueno Pues todo aquí Esto 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 tiene muy mala pinta Amigos Muy mala pinta Voy a apoyar a la gente del centro Que no tenemos supo A ver si puedo pillar a Matirande Si pero se quita el slow De todas formas Tenemos ahora Yankar De DPS Porque Falstard está arriba Y Vulcano había ido al pozo Sale Altar abajo Aún no estamos mal El todo Solo nos sacan 4 de daño En el núcleo He pillado a Tirande Pero Tirande se quita el slow Solo nos sacan 4 de daño En el núcleo Y un poquito de nivel No estamos mal Se puede hacer Llega Falstard volando A ver este Tinker Cómo va Tenemos además el campamento Pusheando por abajo Voy a intentar pillar a Ana Esa carga no llega A pillarla tampoco Ana se nos escapa ¿Dónde están los DPS? Ahí está Yankar Hay un 3 contra el 3 aquí Vamos a cerrar esta Tinker Para que no haga daño Por abajo Están Deckard Que es el support No sé qué está haciendo Aquí abajo solo Con Yankar Que es el que menos Pociones necesita ¿Qué está haciendo este Deckard? ¿Por qué no tiras pociones Por aquí Deckard? Se nos muere Vulcano Ahí sí Hay una poción La coge él Estupendo Estoy sin mana Ya no puedo hacer nada Vámonos No sé No sé qué hacía Deckard Con Yankar Yankar puede estar Donde quiera Porque tiene rango A ver si este Yankar Ojito ¿Sabes? Pero Deckard ¿Qué hacía? ¿Por qué no nos apoyaba A nosotros? No lo entiendo Altar para ellos Un nivel de diferencia Ahora sí Se empiezan a dilatar Las diferencias entre equipos Ya nos llevan 8 de daño en el núcleo Dos altares Y van a llegar a nivel 10 Nosotros a nivel 9 Nos llevan un nivel enterico Yo no tengo problemas Mientras tenga el imparable Aquí para Meterme y tocar un poco Los minions También juntarles Llega Vulcano Estamos 3 contra 4 3 contra 3 Porque Artani se ha ido al top Pero no tenemos EPS Llega Yankar Darfín Algo de daño en teoría Por abajo tenemos un campamento Pusheando Así que hay que ir Voy de camino Deckard también viene Porque me han dicho Que Deckard tiene que estar Ahí de pusheando líneas Al menos rotan conmigo Ahora eso es bueno No llegamos a Es que soy un rejica No llegamos a parar El campamento Pero si sacamos la experiencia Estamos a medio nivel del 10 No hay que luchar Hay que intentar Ganar experiencia Voy a tirar back Antes de los siguientes altares Para volver con mana Esta gente está adelantada Luchando cuando el enemigo Es nivel 10 Yo no lo haría Pero bueno Vosotros veréis Voy de camino al centro Al menos tiene la Deckard Ahora tirando pociones Por arriba está Falstard Contra 2 Creo Huyendo O contra 3 Porque abajo solo hay 2 Tiene 3 arriba Falstard A ver si todo este tiempo Nos sigue para sacar El nivel 10 No ha habido muertes Se acaba la ventaja Voy a pillar espada Fulminante He visto lo visto Porque ese ulti Me da la capacidad De escapar Y probablemente La necesite Ya que Bueno A mi miedo No me gusta tanquear Con su porque no conozco Deckard no es bueno Tampoco curando No es de los mejores Curando Cura pero Si te tiene que levantar Una Johanna No es de los mejores Para ello Y encima este Deckard Está un poco a por uvas Así que a sufrir Salen los altares Tenemos ambos equipos Nivel 10 Estamos más o menos Igualado El campamento de arriba Lo dejamos Estoy casteando altar Había dicho que castease Y yo le cubría Él ha querido hacerlo Al revés No puede zonear Me interrumpen Por abajo Están 3 contra 2 Voy a ganar tiempo aquí Para que no casteen Soy el tanque Y no debería estar aquí Pero es que Lo están regalando De hecho Si llego a cancelarlo Tengo a 2 Están 4 contra 3 Abajo Sacate algo Por favor Sacate algo Que sirva para algo Que esté aquí Parece que si Que tiene a Muradin tocado Curioso Muradin el único Que ha recibido daño He fallado el ulti Pero me sirve para zonear Meterme detrás del Muradin Y porque está Retrocediendo todo mi equipo Mierda Me he pillado la poción Vale Vulcano estaba muy tocado Pero el resto Se puede haber quedado cerca De mi Mientras me pegan Haciendo algo Doble altar para el equipo enemigo Falza Tacer de vida También va a morir No No le engancha con el prisma No tenía prisma De hecho Y Yankrat No sé que pinta ahí Vale Está evitando que pillen el altar Pero todo el equipo se ha ido Eres un Yankrat Amigo Creo que esto no va a salir bien Se muere Yankrat Por suerte Saca ahí Con la Pasiva Las explosiones A tiran Así que ha sido un 1x1 Pero doble altar para el enemigo Nos sacan un Nivel Y esto tiene pinta De ser Una partida Inganable Tiene toda la pinta Estamos haciendo Al revés Todo lo que se puede hacer Al revés Lo estamos haciendo al revés Nuestro Uno de nuestros Dos DPS Está en línea Cuando no debería Porque va martillo Nuestro solo Está con el equipo Decar muchas veces Se empana Yankrat De su suicida Y una Muy raro Yo juraría Que no está haciendo Ni daño Y ya Friamos a 3 aquí Pero no merece la pena luchar Bueno llega Yankrat Y poco más Va a ser un 3 contra 3 A ver si Yankrat Va cargando Las boricas Yo pingaba retirada Porque deberíamos habernos retirado No pintábamos nada Aquí me he quedado Mientras estaba Bunkano Tira el búnker Bueno aprovecharemos Para hacer algo de daño Mientras Deca está cubriendo La línea abajo Solo Contra Hanzo Y bueno Y protege Protege ahí No llego a pillar a Hanzo Una lástima Protege las fortalezas Y que buen trabajo Deca Si señor Recibimos algo de daño Falsa Rota del top Al mid Va a cubrir la línea Vamos a llegar a nivel 13 No nos saca mucha experiencia Que es lo curioso Para lo mal que está yendo la cosa Estamos 4 aquí Deberíamos poder sacar algo Algo Lo que sea Esta gente solo tiene un Hanzo De DPS ¿Por qué no estamos pudiendo Hacer nada? Por favor Tira De barba Capa solar El talento nivel 13 ¿Qué está pasando por detrás? Un viento Junto con un Dormir Buena sinergia ahí Un ulti de Yanker Para rematar Ahí el combo combo Todo bien organizado Intento pillar a la gente No la pillo Estoy totalmente zoneado Se va a repetir lo de antes Voy a tirar ulti para huir Me parece a mí No les hemos hecho nada de daño Todos los ultis mal tirados Voy a Al menos spunearles Bueno Puedo enganchar a este Dejarlo bajo Thor Una poción bien tirada Aunque bueno No me había matado Y no he recibido más daño después Me hubiese salvado uno de vida Pero mejor salvarse con 300 Por si acaso Una Muerte para equipo enemigo Estamos 4 contra 5 Doble altar arriba Aquí les voy a ralentizar Poco más puedo hacer Mientras falza Ha ido a castear No debería llegar nadie Si tiene a Hanzo Una lástima Bueno Limpiar esta línea Ya que se queda total Mura Digo Dekar Es que No veo No veo No veo un hueco En esta partida No la veo No No Voy a llegar tarde Además a apoyar Debería haber subido instantáneo Pero tampoco tenía vida Esperaba alguna poción Bunker de Vulcano Pero están 4 aquí Falta hacer de tira Llega Dekar Que no pone ni una poción Ahora si pone una poción Pero está metido ahí en medio No se si avanzar Tira un ulti Duerme a 3 Está bien Cojo la poción No caen más pociones ¿Por qué no caen pociones? Una poción en 30 segundos No entiendo No lo entiendo 30.000 de curación 41.000 el otro Yankrat lleva el mismo daño que Vulcano Desastre No estamos haciendo todo Esta partida Es inganable Ya os lo he dicho Es inganable No, no No es wey No es wey Llevamos un equipo Cada uno tiene sus ideas Y encima Están haciendo cosas al revés Yo también No estoy jugando bien Porque cuando tengo un equipo Tan desorganizado Para mí es imposible No caen pociones del support El equipo enemigo además Lleva el doble support Y no lo paga de ninguna forma Ni siquiera en push de líneas No sé Nada que hacer Se hace en el boss Estamos a 8 puntos Nos sacan un nivel Y un poquito Es poca diferencia Pero Da igual Nos sacan 16 16 no 26 De vida en el núcleo Es que No No Los próximos altares van a ser Nuestra muerte Y destrucción Decker 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 está solo abajo No puedes defender solo Decker Aunque estés ahí No sirves de nada Tampoco sirve que vaya yo De todas formas no la tiran Porque no tienen minions Arriba sacan el campamento otra vez El oponente aficionado al final Está sirviéndole a Artanis Se saca todos los campamentos Mientras nosotros no Persionamos en ninguna parte Yo intento Sacar experiencia de las líneas Voy a bajar con el equipo Con el grupo de 4 Que al fin está bien montado Inicio Pillo a Ana sola Totalmente desposicionada Pero la gente Estaba contra pie Ahora si parece que Despiertan Llega Ulti de Yanker Que remata al menos a Tirande No me está llegando ninguna poción Ahora si me llega una Al fin Otra poción por favor Si no tienen CD las pociones Esta me la ha tirado Y no he llegado Aún así Ha sido un 1x1 Al menos han hecho algo 1x1 Y a Muradin Podrían matarlo Ah no No pueden matarlo Que este va a Martillo ¿Quién va a matar a Muradin? Yanker no puede Falta tampoco Muradin para ellos es el boss Casi mataron a los de atrás Eso sí A ver si consiguen rematarlos Al final Este mini engage Si hubiésemos jugado así Toda la partida Distribuidos Podríamos haber hecho algo Que sí que me he muerto Pero da igual Me he muerto tanqueando Han acabado sacando 2 kills Ha sido un 2x1 Ventaja Ellos tienen nivel 16 Vulcano va al altar de arriba Yo salgo en 6 Tienen a Muradin Que es el boss No pueden matar a Muradin No pueden No pueden con estas Con estas builds Bueno Podrían si Lo hiciesen bien Pero no están haciendo bien las cosas Yanker está jugando bastante mal Hace mal el daño Y un Falta A Martillo Lo dudo Por abajo Matan a Muradin Si lo ha conseguido matar Al final Falta Imagino que con el para rayos Castean sin embargo Las dos torres Y ahí yo mato a Hunter Antes de que se termine La partida Simplemente para matar a alguien Esta partida era inganable O sea no nos han sacado ventaja De nivel en ningún momento Pero aún así Estaba todo tan mal organizado Que era imposible ganar Un solo teamfight Ni siquiera una escaramuza Bueno hemos ganado una escaramuza En toda la partida Abajo de 4 contra 4 Que yo me he tirado Muy para adelante Y han llegado tarde Pero mi tanqueo Me he muerto tanqueando Y ellos han matado Mientras ha tirado Y después con lo que ha quedado Han dejado tocar a los dos Squishy Y han acabado matando a Ana El único combate Que hemos ganado toda la partida En cualquier caso Os pongo la build Incompleta por supuesto Y la del resto de componentes De la partida Alguna es así Alguna es inganable Hay que tener claro Que es imposible Ganar todas las partidas ¿Vale? Y aún jugando perfecto El mejor jugador del mundo Va a ganar todas las partidas No lo digo por mi partida Sino para que Vosotros lo Interioricéis Se pierden partidas No pasa nada Hay malos equipos Hay buenos equipos Hay trolls Hay fk Hay de todo La próxima vez será Espero que os haya gustado La muestra de partida Inganable Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Mis redes sociales Están en la cabecera Y el canal Os dejo en la descripción Además un lezo Por si queréis convertiros En miembros del canal Que tengáis un buen día Tarde noche Nos vemos En el nexo